de la superintendencia. Los voy a dejar con el doctor Carlos Flores, él es el intendente del departamento de registros y acciones correctivas de la superintendencia junta de cooperativas. Para que nos den unas palabras de inicio. Gracias Andrea. Buenas tardes. Como superintendencia como intendente de registro estamos muy de registro de cooperativas en la superintendencia de bancas seguros y AFP. Estoy muy agradecido con registros públicos, con la SUNAR, por permitirnos tener este tiempo con ustedes para poder comentarles acerca de los avances en la legislación sobre cooperativas de ahorro y crédito y aquellas intersecciones en estas normas respecto de lo que ustedes en el día a día pueden ver al momento de calificar títulos que provienen de estas cooperativas de ahorro y créditos supervisadas por la superintendencia de bancas y seguros. Les doy la bienvenida a este pequeño taller charlo capacitación a nombre de la señora Socorro Geisen, superintendenta de bancas y seguros, del superintendente adjunto de cooperativas, el señor el señor Basso, Oscar Basso Benfield, y de todos nosotros como superintendencia, esperando que realmente este taller pueda causar un impacto importante en la mejora de nuestro trabajo común y también en los lazos que podamos estrechar para poder coordinar mejor cuando exista algún problema o alguna consulta en relación a los títulos que presentan estas cooperativas ante ustedes. Con estas palabras doy inicio a este taller y cedo la palabra a Andrea Santos para que empiece con su exposición. Muchas gracias. Gracias Carlos. Vamos a compartir la presentación. Un momento por favor. Yo ya la puedo visualizar, me parece que todos están bien. Sí, no es cierto. Ya, perfecto. A ver, como les comentaba, como ya les dijo, bueno, mi jefe, agradecemos la disposición de SUNAR de llegar a cabo estas capacitaciones. Estas capacitaciones se van a realizar, bueno, esta es la primera con la que estamos iniciando, con la sede registral de Lima, luego vamos a continuar con las distintas sedes registrales. Es para nosotros muy importante establecer vínculos con ustedes para poder efectuar las coordinaciones, sobre todo porque muchos aspectos que nosotros como departamento de registro y acciones correctivas llevamos a cabo, es necesario tener un contacto directo con el personal de SUNAR. La capacitación se denomina registro y marco regulatorio de las cooperativas. Nos vamos a centrar en dos puntos importantes que son dos procedimientos a cargo de este departamento. El departamento de registro y acciones correctivas. El registro de cooperativas, que es el inicio, cómo las cooperativas ingresan al sistema, que es lo que nosotros verificamos y finalmente este la documentación que se les requiere. Y por otro lado, la revisión, el procedimiento de revisión y aprobación de los estatutos. Nosotros como como DRAC, así se llama el área, hacemos una evaluación de la legalidad de los artículos del estatuto. Esto lo vamos a ver más adelante y va a estar a cargo del doctor César Arrago. Empecemos. Para hacer un poco más didáctica la capacitación, los invito a que en el chat que tienen ahí a lado derecho, nos puedan remitir sus preguntas y nosotros les vamos a ir leyendo. Consideramos que es mejor que ustedes las vayan colocando y así puede ser que la capacitación o digamos que ya esté incluida en la diapositiva correspondiente la respuesta, o si no, en todo caso procedemos a ir absorbiendo las de poco a poco. Entonces, ¿cuál va a ser el contenido de la capacitación? Son cuatro temas. El principal, como ya les mencioné, inscripción del registro, un repaso de qué es el gobierno cooperativo y régimen de elección de directivos, el procedimiento de evaluación de estatutos y algunos apuntos finales. El marco normativo, en primer lugar, de las cooperativas y la regulación normativa, acá tenemos un listado de todas las normas aplicables a, bueno, digamos que utilizamos nosotros como relacionadas a las COPAC, siendo la norma principal de la ley 3822, que es la ley a través de la cual se modifica la ley general del sistema financiero, el sistema de seguros y la orgánica de la superintendencia. Esta ley es la que otorga a la superintendencia en sí la regulación y supervisión de las cooperativas, lo cual se hace a través de la superintendencia junta de cooperativas que inicia sus funciones en el 2019. Luego, otras normas aplicables y que vamos a ir desarrollando en la capacitación son el reglamento de registro nacional de cooperativas, norma que regula específicamente cuáles son las documentaciones que se tiene que presentar para el registro de una cooperativa. Está en la parte inferior, pero bueno, resolución 5060, que es el reglamento de prevención de lavado de activos, la resolución 5061 del 2018 regula el Fondo de Seguros de Depósitos Cooperativos, la resolución 5076 del 2018, que es el reglamento de los regímenes especiales y liquidación de la cooperativa, dividido por los niveles como una cooperativa sale del sistema, el procedimiento 034 del 2019, que es un procedimiento aparte o diferente para algunas cooperativas que tenían un proceso, una demanda judicial iniciada ante el Poder Judicial. El reglamento 480, que es uno de los reglamentos que más vamos a desarrollar en esta presentación, que es el reglamento general de las cooperativas, y por último el decreto supremo 07490, que es el texto único ordenado de la ley general de cooperativas. Una precisión, como ven en el tema del listado que se ha dado de las normas, nosotros, bueno, se prioriza la ley 3822 y los demás reglamentos por sobre el texto único ordenado de la ley de cooperativas que es, que vemos, es residual. Nosotros nos regimos y hacemos la evaluación de los estatutos y demás aspectos necesariamente con estas normas que ya hemos detallado previamente. Un aspecto sobre la regulación y supervisión de las cooperativas, lo que ya les mencioné, perdón, lo que ya les mencioné, la ley 3822, que es la ley COPAC, sobre la regulación y supervisión de las cooperativas. Establece cuál es el campo de actuación de la SACOP y de la SDS. Nosotros, ¿qué establece, digamos, esta norma, no? Establece la regulación y supervisión de las cooperativas. ¿Cómo se da la supervisión y regulación de las cooperativas en función de un esquema modular? Este, esta división siempre se hace respetando los principios cooperativos y el principio de proporcionalidad que es aplicable a la supervisión, sobre todo considerando que las cooperativas están recién iniciando la supervisión. Bueno, ya, ya tres años, porque esto empezó en el 2019. También, los campos de actuación de la SACOP en sí son, desarrolla las actividades de supervisión, nosotros hacemos supervisión in situ y extrasitu, efectos de verificar cumplimiento normativo. Es lo más importante en ese momento. Desde el inicio del 2019 era acompañar a las cooperativas para indicarles cuáles son las normas, sobre todo para poder guiarlas, porque sabemos de que es la primera vez que digamos que tienen una supervisión de manera tan estricta. Y, por último, también se emiten directivas, informes y documentos específicos sobre la regulación. Entonces, iniciamos con la inscripción y el registro de las cooperativas. La norma que rige este reglamento es la 4977 del 2018, que es el reglamento de registro de cooperativas. ¿Y qué es el registro? El registro de cooperativas es nominado Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a captar recursos del público y de las centrales. Este registro es un listado de todas las cooperativas que se encuentran supervisadas por la SDS. Cuando este periodo inició, cuando inició y se dio la norma, se inició un plazo de cuatro meses para que todas las cooperativas vinieran a la superintendencia y procedieran con su registro. Es lo que se quería conocer. ¿Cuántas cooperativas existían? ¿Cuántas cooperativas de Ahorro y Crédito, de Nascopac, operan en el mercado? Este, si la cooperativa es formal, queríamos ver también el esquema modular. Nosotros establecíamos el esquema modular en la cooperativa y también el nivel de operaciones. Para esto sirvió esta primera etapa de las cooperativas. Se tuvo un número final en abril del 2019 y a partir de dicha fecha, únicamente pueden constituirse nuevas cooperativas. Este fue el plazo para que todas las cooperativas constituidas de manera previa puedan venir a la superintendencia y inscribirse. Era una obligación, por tanto, de todas las cooperativas de inscribirse en el registro, cumpliendo con las normas que establece la superintendencia. Como ya lo mencioné, era una obligación inscribirse en el registro. Le permitía el inicio de una supervisión integral de la solvencia e integridad de la cooperativa. Desde la constitución, en registros públicos, hay un plazo de 20 días. Lo vamos a desarrollar posteriormente y lo más importante también es que la denominación de cooperativa de un recrédito o COPAC y la realización de actividades únicamente se iba a circunscribir a estas cooperativas inscritas en el registro COPAC. Este es un mapa que señala cuántas cooperativas tenemos registradas a la fecha. A la fecha tenemos 350 cooperativas divididas por regiones, ¿no? Como siempre, Lima tiene la mayor cantidad de cooperativas inscritas, 118, seguido de Arequipa con 43, Cusco 37, 133, Cajamarca 16, Unin 14, y las demás, bueno, va disminuyendo en cantidad. Nosotros publicamos esta información en la página web, que se las voy a mostrar más adelante porque sí sería importante que lo veamos. Tratamos de transparentar esta información y que también los socios conozcan qué cooperativas sí se inscritas, sobre todo porque en estos últimos, en estos últimos meses o año, por así decirlo, han habido muchas disoluciones de cooperativas realizadas por la superintendencia. ¿Cuál es el procedimiento de inscripción de una cooperativa? Como ya les mencioné, se rige por la resolución 4977 del 2018 y tiene un procedimiento TUPA específico, que es el 178 del TUPA. Ahí se establecen cuáles son los requisitos que debe presentar la cooperativa para proceder a su inscripción. Ligado al registro está el tema de la aprobación del estatuto. El orden es así, siempre las cooperativas nuevas tienen que solicitar su inscripción, la aprobación de su estatuto para poder inscribirse en registros públicos. Entonces, siempre lo primero que se da es la constitución de la cooperativa, su inscripción, la cooperativa recibe la aprobación de su estatuto y va a inscribirse en registros públicos, que es donde nosotros ya tenemos el título con ustedes. Una vez que se inscribe la cooperativa, recién puede operar. La COPAC debe inscribirse en el registro dentro de los 20 días hábiles siguientes a la inscripción. Esto sí es importante. Desde la fecha que nosotros emitimos la resolución de aprobación del estatuto, que después lo vamos a desarrollar con mayor precisión, la cooperativa tiene un plazo de 20 días hábiles desde la inscripción en SUNAR, para venir a la superintendencia y proceder con su inscripción. Para lo cual también necesitamos el apoyo por parte de SUNAR para poder recordar lo visto en las cooperativas, que ese es un aspecto que nosotros verificamos. La inscripción de las cooperativas se prioriza por la web. Lo digo prioriza porque de todas formas hay la opción de presentarlo a través de un formulario Tupa, a través de manera física, pero se prioriza siempre en la inscripción web. Hay un link en nuestra página web que permite el registro. Es un formulario que debe estar suscrito por el representante legal de la cooperativa, en el cual especifica cuáles son los requisitos que debe establecer conforme a la resolución 49.77 de 2018. Como mencionaba, hay una evaluación de la solicitud de la inscripción del registro, verificación de requisitos y existencia y vigencia de la información presentada. Entonces, vamos a hacer un detalle, vamos a verificar, bueno, mencionar cuál es la información mínima que se le requiere a las cooperativas para proceder con su registro. Tenemos los datos de generales de la cooperativa y declaraciones juradas. Así hemos dividido el formulario. Es información básica. Acá un aspecto importante. Como les mencionaba hace unos momentos, en un inicio teníamos, queríamos conocer la cantidad de cooperativas que existían y se eligió este periodo de cuatro meses para que no iban a inscribirse. El registro de estas cooperativas se dio en virtud a declaraciones juradas y era una información mínima la que se requería. En virtud ya a la experiencia que nos dio la supervisión y, bueno, digamos, a la situación en la que se encontraron a muchos de las cooperativas, finalmente se dio una modificación de esta resolución 4977 a fin de establecer mayor iluminosidad en los requisitos que se piden a las cooperativas. Y esos son los que vamos a desarrollar ahora de manera bien resumida, pero es importante conocerlo. Ahora sí se exigen mayores requisitos y, por tanto, si se hace un seguimiento, se van a dar cuenta que hay menor cantidad de cooperativas que logran su inscripción en el registro en virtud a los requisitos que nosotros establecemos. No hay ningún impedimento. Obviamente nosotros lo que llevamos en el proceso, pero si es necesario que tengan, por lo menos cumplan estos requisitos mínimos que permitan una continuidad de la cooperativa en el tiempo. Aspectos generales de la cooperativa, nombres completos, nombres de representantes, partida registral de la cooperativa, las fechas de inscripción para ver los plazos, el nombre de la cooperativa, declaraciones juradas, es la forma como la trabajamos nosotros, pero posterior se va a dar una visita de inscripción para poder validar la información presentada por parte de la cooperativa. De más información relevante como el número de RU, el tipo de organización, ya sea una copa con una central de cooperativas, el domicilio, teléfono y correo electrónico de la cooperativa, información relevante porque ahora, bueno, desde antes, pero con la pandemia se ha dado mucho el tema de la comunicación virtual por parte de la superintendencia con la cooperativa y es importante que ellos nos limitan un correo electrónico con el cual nosotros vamos a tener como válida las notificaciones que vamos a realizar. El sistema permite que la cooperativa autorice que nosotros nos notifiquemos por este sistema nuestros oficios, nuestros pertenimientos y por eso es importante este correo electrónico que nos señala la cooperativa. Otro aspecto son los nombres completos, tanto del gerente o el representante legal que lo presente, la asamblea y los directivos. Y los otros aspectos que nosotros pedimos son en la forma como se presentan son declaraciones juradas, como ya les mencioné, esto materia de validación posterior en una visita de verificación que lo realiza el personal de entrada. La declaración jurada es escrita por representante, por ejemplo, a nombre de la cooperativa en que señale que los directivos y gerentes no se encuentran incluso en los impedimentos previstos en el artículo 6 del reglamento registro. Esto es importante. Se hace una revisión que los directivos y gerentes no se encuentren detallados en estos impedimentos. El detalle lo vamos a dar de manera posterior, pero sí es importante porque específicamente en la norma lo dice, no pueden estar en cursos en el mismo impedimento, que podría ser que tenga una sentencia condenatoria, a manera de ejemplo. ¿Y qué sucedería si se permite o la cooperativa presenta un directivo que tiene algún tipo de impedimento? Nosotros simplemente no podríamos registrarlo y podemos pedir que cambie a esta persona y tenga que hacer una nueva elección. La declaración jurada suscrita por cada uno de los directivos y gerentes generales de la cooperativa de no encontrarse impulsos en los impedimentos, declaración que conocen los principios cooperativos y normas aplicables. Esto también es importante. El tema de conocer los principios cooperativos y normas aplicables. Muchas cooperativas, bueno, que cuando nosotros nos hemos reunido, desconocen las normas que les mencioné sobre el funcionamiento de la COPAP. Algunas incluso se asesoran con terceros para la elaboración de los estatutos y finalmente cuando tú te presentas o tenés una reunión con el gerente, cuando los directivos desconocen incluso qué cosa es lo que dice su estatuto, desconocen las formas. Entonces, para ello es importante que presenten esta declaración jurada, que posterior va a ser materia de una validación. Y también es relevante el conocimiento de las normas porque, digamos, ahí se establecen las obligaciones de las que tienen que ellos cumplir. Que está entre revisión de información y cumplimiento de los aspectos. La declaración jurada suscrita por el gerente general que encupe con los requisitos de donidad técnica para desempeñar el cargo y que conoce los principios cooperativos y normas aplicables. Ya que conozca los principios y normas aplicables, ya lo mencioné, requisitos de donidad técnica están establecidos en la misma norma. ¿Qué se refiere? Que tengan como mínimo ciertos estudios o experiencia dependiendo del nivel en el que se encuentre. Una cooperativa de nivel 1, obviamente se va a exigir unos requisitos mucho más suaves que una cooperativa de nivel 3. Pero sí se requiere que por lo menos tenga cierta experiencia en el cargo para que pueda llevar a la cooperativa y pueda, digamos, continuar. La cooperativa pueda, digamos, trabajar adecuadamente. La cantidad de socios que tiene la cooperativa es otro aspecto que nosotros también requerimos. La relación de los socios y sus aportes. Que sí es importante para conocer cuánto cooperativas y condice con la información financiera que nos van a remitir, con el padrón de socios y también con una antigüedad, no menor a 20 días. Toda la información que se pide, se pide, este, información reciente, no nos va a mandar información de mucho tiempo atrás, porque también eso sería materia de observación. Una declaración jurada de dónde proceden los aportes, este, que también es relevante. Esto es más por un tema de lavado de activos, de dónde es que viene el capital de la cooperativa. Copia simple del contrato de arrendamiento para ver dónde funciona la cooperativa, sobre todo porque el registro que se le otorga a la cooperativa es en una zona específica, ¿no es cierto? Se le dice, como ya les mencioné en el mapa, la cooperativa se inscribe en Lima y, por tanto, desarrolla sus funciones en Lima y ya después tendría que pedir autorización para constituir una sucursal, conforme a las normas, puede hacerlo dentro de la misma región, pero para pasar fuera tiene que pedir autorización a la superintendencia. Entonces, sí es importante nosotros verificar el contrato de arrendamiento, el título de propiedad de la oficina principal donde va a desarrollar la cooperativa y es, bueno, son mayores detalles de que si no tienen, simplemente mandarnos el título donde se fue inscrito el registro. Otra declaración jurada que nosotros pedimos es que durante el proceso de inscripción en el registro no vienen realizando operaciones. Esto es uno de los más importantes. Una cooperativa no puede funcionar si es que no cuenta con el registro. No es suficiente que cuente con el estatuto aprobado. Todavía no puede realizar operaciones hasta que nosotros no le hayamos dado el código de registro correspondiente con la autorización. Entonces, si una cooperativa ya viene trabajando, viene otorgando créditos, recibiendo depósitos, si es un motivo por el cual se le deniega el registro y esto, y esta cooperativa pasa al departamento, digamos, que vea informalidad para poder planificar la cooperativa que tiene que cerrar. Esto sí es bien importante y acá sí no hay un tema de error. Si se le dice específicamente no pueden operar hasta no contar con el código de registro. Otros aspectos de documentación que se le requiere, que es un tema más ligado con documentación financiera, es el informe elaborado sobre un soporte tecnológico, que es información mínima para que pueda funcionar, que tenga un sistema adecuado para poder gestionar, digamos, el dinero. Copia certificada de los libros de actas, de la apertura de los libros de actas de consejos de administración, vigilancia, electoral y asamblea. Los estados de situación financiera, estado de resultados, con las formalidades que establece el manual de contabilidad. El informe detallado de los recursos económicos con los que cuenta la cooperativa. El número total de oficinas con la que la cooperativa cuenta. Bueno, técnicamente la cooperativa ingresa únicamente con solo una cooperativa. Como ya le mencioné, no puede contar la fecha de inscripción con sucursales de oficinas fuera de la región. El saldo de activos y pasivos de la cooperativa y una declaración jurada suscrita por el representante legal que presenta, que indica que tanto él, los socios, sus determinados directivos van a cumplir y sustentarse a las disposiciones dictadas por la superintendencia. Ya les mencioné, no tienen que saber de que ellos se rigen ahora por la supervisión a cargo de la superintendencia, específicamente la sacó, y por tanto pueden ser pasibles de imposición de sanciones en caso no cumplan con las obligaciones que establece la normativa y los requerimientos que haga la superintendencia. Otro aspecto que sí lo vamos a pasar de manera bien rápida es solamente el tema de demostrar solvencia, condiciones operativas y condiciones tecnológicas. El primer punto de demostrar solvencia es un aspecto que ya se requiere con la modificación de la normativa en virtud de que algunas cooperativas se constituían con un capital inferior muy mínimo, por ejemplo, digamos mil soles. Entonces, cuando ya entraba la cooperativa y pasaban la supervisión, no podían continuar o no podían, digamos, ser materia de una supervisión mucho más fuerte porque ese dinero no puede funcionar. Es muy importante este requisito que se establece y que lo hemos puesto con la modificación normativa y nosotros verificamos con el apoyo de supervisión que conozca cuál va a ser el rubro de la cooperativa, hacia dónde va a llegar en estos cinco años, qué operaciones quiere realizar, cuál es el campo de acción. Entonces, como les digo, es un tema más financiero para ver que la cooperativa vaya a tener continuidad en el tiempo. Lo que no queremos es que una cooperativa simplemente se cree y pueda funcionar por el periodo de un año y técnicamente quiebre después, sino que tenga mayor tiempo que pueda funcionar a lo largo del tiempo. Lo que no queremos es obviamente cerrar a la cooperativa por un tema de patrimonio negativo, que son los casos que creo que más han repercutido en los medios de por qué se cerró una cooperativa. Este es un modelo del oficio a través del cual nosotros otorgamos el registro. El procedimiento TUPA establece que nosotros finalizamos ese procedimiento con un oficio, no con una resolución, que algunas veces causa un poco de temor en ese tema, pero no hay inconveniente. El oficio establece que luego de la evaluación se ha procedido a aceptar la solicitud de registro, se le otorga un código de registro, bueno, hizo 19, el código de registro con el cual se identifica la cooperativa. La parte que se encuentra en rojo es, creo que es uno de los más importantes, que establece cuál es el nivel de la cooperativa en el esquema modular y qué operaciones se encuentra autorizada para realizar. Vamos a detallarle en las siguientes diapositivas qué significa esquema modular y nivel de operaciones para hacer la diferencia. Y por último, qué te dice el oficio, que la aceptación de su solicitud no supone una certificación de la situación, más es para establecer que inician la supervisión por parte de la SACOP que se va a dar a lo largo del tiempo. Entonces, como les mencionaba, existen dos esquemas de clasificación de las cooperativas, el esquema modular y el nivel de operaciones, que son las operaciones en las cuales la cooperativa puede realizar. ¿Qué es el esquema modular? Es en virtud a los activos que cuenta la cooperativa. La norma te lo establece, la resolución 480 del 2019, hace una mención a esta división, son nivel 1, nivel 2 y nivel 3, siendo el nivel 3 el nivel de las cooperativas mucho más grandes, nivel 2 medianas, por así decirlo, y nivel 1. En la diapositiva tenemos la división de, digamos, de cuántas UITs de activos debe tener la cooperativa. Por ejemplo, hasta 600 UITs, actualizada la UIT del 2023, que es de 4.900 creo, es 2.970.000 nivel de activos que debe tener una cooperativa de nivel 1, de donde está un extraño lado. Entonces, esa es la cooperativa de nivel 1. ¿Por qué es importante esta división? Porque la regulación y la supervisión que realiza la SACOP en las cooperativas se va a dar de manera diferenciada dependiendo del nivel en que se encuentra la cooperativa. Entonces, a una cooperativa pequeña, por así denominarlo, de nivel 1, que esos activos solo llegan hasta 600 UITs, la regulación y la supervisión que se va a dar es de cumplimiento, de cumplimiento de las normas que le corresponden a la cooperativa. Esto se da en su mayor parte gracias al apoyo del colaborador técnico, que es la FENACREP, que nos apoya para hacer la supervisión en este caso. En el caso del lavado de activos, es la UIF quien hace la supervisión de las cooperativas más pequeñas. Las operaciones que realizan, que tendrían, bueno, que pueden realizar. En el caso de las cooperativas de nivel 2, ya son, el nivel de activos es mucho más grande, desde 600 UITs hasta 65.000 UITs. Hay una regulación más prudencial, es la SBS quien hace la supervisión con el apoyo del colaborador técnico también, por la cantidad de cooperativas que existen. Las cooperaciones que pueden realizar, pero deben contar necesariamente con autorización de la SBS, las hemos detallado también en el acuerdo. Y en el caso del nivel 3 de las cooperativas, que son aquellas que tienen más de 65.000 UITs, hay una regulación prudencial realizada directamente por la superintendencia, y en el caso del lavado de activos también se encarga, este, la SBS sacó. Estas, en el caso de las cooperativas de nivel 3, tenemos aproximadamente a la fecha 10 cooperativas, porque como les mencionaba, son las más grandes, y este, obviamente tienen que tener mayor, hay mayores requerimientos de información, mayores este, este, digamos mayores obligaciones que tienen que cumplir. Las operaciones que pueden realizar con autorización también están detalladas en el cuadro. En el caso del nivel de operaciones, puede no coincidir, y a veces eso es la confusión, ¿no? El número que yo tengo es 3, pero mi nivel de operaciones es 1 o 2, que es lo que genera un poco de confusión. Primero, para hacer la referencia, este régimen de divisiones, de operaciones, era para las cooperativas anteriores, por eso es importante mencionarlo, eran las cooperativas constituidas antes de la vigencia de la 3822, es decir, antes del 2019, en la cual había un régimen para asignar el nivel de operación, que se denominaba si la cooperativa estuvo o no bajo la supervisión efectiva de la FENACREP. Entonces, solamente a manera de repaso, porque creo que esto ya no es tan materia de dirección, es qué significaba que una cooperativa fue efectivamente supervisada por la FENACREP, que es que si tuvieron supervisión, su monto de activos corresponde al 1, que mandaron información, por ejemplo, acá está el lado derecho, presentó información mensual, es decir, que sí hubo una supervisión por parte de la FENACREP y tampoco permitió hacer una visita de inspección. En el caso de estas cooperativas, que sí fueron, digamos, tuvieron algún tipo de supervisión por parte de la FENACREP, era posible otorgarles el nivel de operaciones 2, porque se entendía que ya tenían un nivel avanzado, que sí había habido una supervisión por FENACREP, entonces tenían un nivel más, digamos, podíamos nosotros confiar un poco más en el accionar de la cooperativa. Bueno, el nivel 3 no se ha otorgado, como les mencioné, esto ya no se encuentra en funcionamiento, ahora todas las cooperativas, digamos, que ingresan, depende del nivel modular que se les señala, corresponde al nivel de activos que tiene, y las operaciones que se encuentran autorizadas son de nivel 1. ¿Cuáles son las operaciones que les mencionamos, nivel 1, nivel 2 y nivel 3? Están detalladas en el cuadro, a manera de ejemplo, en el caso de un cooperativo con autorización para realizar operaciones del nivel 1, tiene autorización para recibir repósitos, que es, creo que la memoria de tiempo lo tiene, pero por ejemplo no puede recibir cuentas corrientes ni CTS, que es lo importante. Puede otorgar créditos, avales y fianzas, podría hacerlo, pero no para procesos de contratación, puede efectuar otro tipo de operaciones y puede expedir y administrar tarjetas de débito con autorización de la SDS. En el caso de las cooperativas con nivel de operaciones 2, ya puede recibir repósitos por CTS, avales y fianzas válidos para procesos de contratación siempre que cumplen ciertos requisitos establecidos, constitución de patrimonios autónomos y expedir tarjetas de crédito también siempre con autorización. Si se dan cuenta, muchas de las operaciones, de las operaciones más complicadas, se requiere una autorización por parte de la superintendencia porque se hace una evaluación previa de si la cooperativa va a tener, digamos, lo mínimo que se requiere para poder funcionar. Y en el nivel 3 ya son los requisitos mucho más complejos, las operaciones más complejas. Antes de pasar al gobierno cooperativo y dejarlos con mi compañero, creo que es relevante mencionar el punto sobre que les mencioné de la información donde publicamos las cooperativas registradas. Con eso ya lo finalizo. Entonces, ¿dónde nosotros informamos que las cooperativas se encuentran registradas? El listado de cooperativas registradas es en la página web. Se encuentra ahí el link sbs.gov.p-compact. Esa es la parte pertinente dentro de la página institucional de la superintendencia en la cual se ha desarrollado los aspectos más relevantes que se deben tener en cuenta en relación a las cooperativas. Los invito a conocerlo porque ahí publicamos las normas aplicables y lo que les mencionaba, tenemos la información de registro, tenemos el detalle, a través de ahí es la cooperativa que tiene que ingresar para poder registrarse y también tenemos el listado detallado de todas las cooperativas, que está dividido por regiones también con el detalle de qué operaciones puede realizar, es decir, el nivel popular en el que se encuentra y el nivel uno, dos o tres de operaciones que puede realizar. En el buscador COPAC, que lo hemos implementado en el mes pasado, debido también a muchas consultas, muchas preguntas que teníamos y debido a la cantidad de cooperativas existentes, era saber la cooperativa en la cual estoy es o no es registrada. Entonces, con este buscador que te permite poder hacer una búsqueda específica de la cooperativa, ¿no? Por ejemplo, se acerca una persona y te dice, bueno, segundo de la cooperativa, un nombre tal, y tú quieres confirmar que es una cooperativa registrada, puedes ingresar al buscador. En este buscador puedes hacer las búsquedas por nombre de RUC por ubicación o por nombre de registro respecto de la cooperativa. Por ejemplo, a ver, si se ve, ¿no? Ya, que se complete. Entonces, si te haces la búsqueda por nombre, por ejemplo, Lurin o por RUC, tú puedes ver la información. Y aquí te brinda mayor detalle que el listado, simplemente un listado actualizado de las cooperativas. Te da cuál es el código de registro de la cooperativa, cuál es la fecha a partir de la cual se registró, cuáles son sus niveles, el nivel modular y el nivel de operaciones, y lo más importante creo que es la ubicación, dónde se encuentra ubicada, solamente la oficina principal por el momento, dónde se encuentra ubicada la oficina principal de la cooperativa en caso se requiera contactarse con la cooperativa, ¿no? La búsqueda también se puede hacer circunscrita a una región, cuántas cooperativas existen en la región de Ancash, que salió un listado de todas las cooperativas existentes. Únicamente te van a salir acá las cooperativas registradas. Entonces, si digamos, si haces una búsqueda y no se encuentra, puede ser materia de avisarnos a nosotros de que puede haber un error. Y por código de registro, que es una búsqueda mucho más avanzada, en caso sepa la persona que va a buscar el código de registro, que también se puede dar cuando hay este medio de información. Bueno, eso es todo por mi parte. A continuación, para continuar con la capacitación, los voy a dejar, perdóname, sí, los voy a dejar con el doctor César Arrasco, que también forma parte de la superintendencia, perdóname, de la superintendencia, de la SACO, que es donde yo le estoy mencionando. Déjame dejar de compartir, o puedes tú... ¿Te apoyo? ¿Yo? ¿Para que puedas leerlo? Ya. Entonces, déjame retroceder. Justo porque no podía salir. ¿Lo ven? Ya. Listo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es César Arrasco, pertenezco al departamento de registro y acciones correctivas de la SACO, la superintendencia Juntas de Cooperativas. Primero, quiero aunarme al saludo de mi jefe, Carlos Flores, y de Andrea Santos, mi compañera. Quiero agradecer su participación, su atención, su puntualidad a este... a esta capacitación. Sabemos que las relaciones, con las actividades que tenemos, tanto en la superintendencia, con... en muchas ocasiones, se relazan con las de ustedes, ¿no? Sobre todo, en la inscripción de los estatutos, ya sea de una cooperativa que se va a constituir, o una que quiere modificar su estatuto. En otros aspectos, también, por ejemplo, una inscripción de una... de una resolución de disolución, o de intervención, en D.O.N. Me parece que hay un eco. Yo... Voy a bajarle... Bueno, me avisa si no lo escucho. Ya. Los puntos que voy a exponer, el primero es el gobierno cooperativo, en el cual también está incluido lo que es la reelección de directivos, y por último, el procedimiento de revisión y aprobación de este alumno. Todavía escucho eso. ¿Tú? No. Estoy en silencio. Sí. Primero, con el primer tema, que es el gobierno cooperativo. La finalidad es que pueda conocer un poco más cuál es la prioridad de la cooperativa, cuál es la cooperativa por adentro, es una cooperativa internamente, cuáles son los principales órganos de gobierno, quiénes compongan estos órganos de gobierno, cuáles son las atribuciones que tienen, las posibilidades, las principales obligaciones. Primero, quiero un poco abordar en cuáles ha sido la realidad de las cooperativas. Hay que tener en cuenta que hasta antes del 2019, las cooperativas, lo que es las cooperativas de ahorro y crédito, no autorizadas a cantar recursos del público, en Adelante Copac, que solamente operan con sus socios, no estaban reguladas por los superintendentes. ¿No? Entonces, lo que el gobierno cooperativo tiene un poco, voy a llamar de una manera informal, lo que se ha buscado más bien de enero de 2019 es que se lleve por el lado correcto, tanto la gestión de las copas para poder sanaguardar los derechos de los dos. Es el, digamos, ese es el punto importante dentro de una copa. Entonces, a partir del 2019, una vez que supervisadas, se llega a promulgar un paquete de normas, entre en vigencia de la ley 622 y un paquete de normas reglamentarias, dentro de cual está el reglamento de registro compact, reglamento de regímenes especiales, reglamento de inscripción en registro compact, entre otras, ¿no? También informa sobre contabilidad. Entonces, ahorita, en la primera etapa de mi posición, voy a hablar de cómo es el gobierno cooperativo de las cooperativas en general. ¿No? De las cooperativas reguladas de acuerdo a la ley general de cooperativas. Y luego, mientras que voy avanzando, ya voy a ir especificando cuáles son las que están directamente vinculadas con las con las compactas. Bien. Lo que refiere al gobierno cooperativo, una cooperativa típica, está conformada por un órgano máximo, que es la asamblea en general. Luego de la asamblea en general, ¿ay por qué es el órgano máximo? Porque está conformada por todos los socios. No voy a ir a explicar mientras que voy avanzando. Luego de la asamblea en general, tenemos a los consejos y a los comités. Los consejos, el consejo de administración y el consejo de vigilancia, y los comités, comités de educación y comités electorales. Ahora bien, puede existir un comité de crédito, puede existir un comité de riesgo, pero las líneas cooperativas, los órganos son los que siempre deben estar en una cooperativa. La asamblea en general, como mencioné, al estar integrada por todos los socios, es el órgano máximo. Es el órgano que toma las decisiones más importantes dentro de la cooperativa. Hay que tener en cuenta algunos aspectos relevantes. Por ejemplo, una asamblea en general va a ser de socios, pero si esta cooperativa tiene más de mil socios, entonces la asamblea va a ser una de delegados. Una asamblea general de delegados, en los cuales van a ser elegidos mediante un proceso de elección a cargo del comité electoral, con voto secreto y con una convocatoria previa. ¿Qué más? La asamblea general, hay que tener en cuenta que tienen las atribuciones que están reguladas en el artículo 27 de la ley general de cooperativas. Por ejemplo, al ser un órgano máximo, va a resolver sobre las reclamaciones de los socios que han sido excluidos de la cooperativa a raíz de una resolución del consejo de administración, por ejemplo. que también va a resolver o se va a pronunciar en todos los casos sobre aquellas reclamaciones de los socios por las malas prácticas, por adopciones adoptadas por los consejos o por los comités. A su parecer, no estén de acuerdo. Y otras atribuciones que tienen, que es una también importante, es que van a aprobar el reglamento de elecciones y el estatuto de la cooperativa. Es el único órgano que lo puede hacer y lo hace mediante una asamblea general extraordinaria. ¿Qué más va a establecer el número de aportaciones que tiene que suscribir cada socio, por ejemplo? ¿Qué más? Hay que tener en cuenta que una cooperativa es diferente a una sociedad. Una sociedad se rigen por las acciones. Tiene, de repente, un socio tiene 10.000 acciones, otro tiene solamente 50 acciones, entonces, dependiendo de la naturaleza de la sociedad, va a tener, en el momento de elegir, va a tener mayor participación para la adopción de acuerdos, etcétera. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en una cooperativa no ocurre ello. En una cooperativa no hay acciones, hay aportaciones. Ahora bien, estas aportaciones tienen, por ejemplo, si hay un socio que tiene 5 años, tiene, no sé, 5.000 aportaciones, y hay otro socio que acaba de ingresar hace unos meses y tiene 100 aportaciones, no importa la cantidad de aportaciones que cada uno tenga, porque al final, al momento de decidir en la Asamblea General, el voto de uno es igual que el otro. No. La Ley General Cooperativa reconoce la igualdad de derechos y obligaciones de los socios. Esto quiere decir que no se puede establecer que un voto valga más que el otro porque tiene más aportaciones. Otro aspecto importante es que en la Asamblea General no existe el voto por poder, salvo cuando es por delegado. Cuando es por delegado, ahí sí entraría la figura por poder. Pero la Ley General Cooperativa se establece que no, que no existe el voto por poder, por ejemplo. ¿Qué más? Bueno, en cuanto a la Asamblea General, ya sabemos que es el órgano máximo el que va a decidir y al final va a tomar la decisión más importante porque como órgano máximo de repente puede tener una atribución del Consejo de Administración o de otro de los órganos o aquellos que no estén regulados. Luego de la Asamblea General tenemos al Consejo de Administración. Aquí sí voy a ir un poco más rápido porque hay otra diapositiva que va a desarrollar lo que es el Consejo de Administración. ¿Por qué? Porque es un órgano también importante. Todos los órganos son importantes pero el el Consejo de Administración es importante en la medida que es un órgano que toma decisiones y que también tiene muchas responsabilidades. A raíz del reglamento de la 480 que es el reglamento de la producción 480 que es el reglamento de las cooperativas establecen algunas obligaciones y una responsabilidad para el Consejo de Administración que lo vamos a tocar más adelante. Lo que hay que tener en cuenta tanto en el Consejo de Administración Consejo de Vigilancia Comité Electoral y Comité de Educación es que están conformados siempre por un presidente un vicepresidente y un secretario y también tienen que tener un suplente. Acuérdense también que ha habido lo voy a tocar más adelante hace poco se ha publicado el reglamento de inscripción de cooperativas que también vamos a tocar un poco que también tocan a uno de esos temas. Bien está conformado por estos tres cargos tanto el presidente vicepresidente el secretario y si tienen más tienen más miembros sus consejos o comités lo que señala la ley es que van a ser vocales y también tienen a los suplentes. Entonces tenemos al consejo de administración al consejo de vigilancia el consejo de vigilancia es el órgano fiscalizador de la cooperativa es decir es el órgano que va a estar a cargo de verificar que se cumplan los acuerdos de los consejos de los comités tanto así que por ejemplo el consejo de administración tiene que remitir sus acuerdos dentro de un plazo de 15 días según lo que menciona el reglamento el reglamento COPAC al consejo de vigilancia también lo tiene que hacer tanto el comité electoral como el comité de educación y tiene que estar establecido en su estatuto es una disposición que lo menciona la ley general cooperativa el consejo de vigilancia también tiene no recuerdo muy bien si hay una dispositiva más adelante así ya se lo recuerdo más adelante sobre las principales atribuciones del consejo de vigilancia ahora también tenemos unos órganos de apoyo órganos de apoyo que también son muy importantes por ejemplo el comité de educación lo que les comentaba a partir de 2019 se publicaron varias normas entonces aquí el papel del comité de educación fue muy importante porque ellos estaban en la responsabilidad de capacitar a todos sus directivos por la nueva normativa sabemos que ha sido una normativa especial y amplia y ellos estaban en la obligación de capacitar a sus directivos a sus socios a sus trabajadores como una de sus funciones el comité electoral también es un órgano importante porque es el que va a organizar conducir el proceso electoral de la COPAC esos son los principales órganos de gobierno que tienen una cooperativa pero también hay otros órganos el órgano de gestión o de nivel ejecutivo tenemos por ejemplo la gerencia general el gerente general como representante legal disculpen el gerente general como representante legal de la cooperativa es la persona uno establece la ley 3822 que no puede ser una persona jurídica el que ocupe el papel de gerente general y también hay que tener en cuenta que ninguno de tanto ni la gerente general ni los directivos sus carros son indelegables también hay que tener muy en cuenta el gerente general también tiene atribuciones que lo voy a mencionar más adelante pero hay que tener en cuenta que él planifica organiza ejecuta irige controla y evalúa 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 cada uno de los requerimientos que son de repente requeridos por el supervisor o el supervisor de la superintendencia todos aquellos que se han encargado de firmar órdenes de retiro en los bancos firmar contratos títulos valores entonces también está regulada sus actividades y también tenemos la unidad de auditoría interna que es la unidad que evalúa el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen en las copas ahora que entendemos por órgano por un buen gobierno por un buen gobierno tenemos que exista gobernabilidad es decir que estén bien establecidos cuáles son los órganos de gobierno dentro de las cooperativas y que estos órganos de gobierno además de que sean reconocidos que puedan emitir la autoridad de acuerdo a las restricciones que cada uno tenga dicten políticas diligentes estas políticas diligentes tienen como finalidad que exista liquidez solvencia rentabilidad una gestión sólida y prudente dentro de las cooperativas antes que quizás no se veía y es lo que tal vez en la realidad vemos en la siguiente bien volviendo a lo que es el consejo de administración el reglamento copas establece que que se deben en el estatuto se debe indicar cuáles son los requisitos para ser parte del consejo de administración esta es una digamos esta es una novedad que trajo el reglamento copas ¿por qué? porque como le mencionaba es un órgano importante un órgano que va a tomar decisiones un órgano que va a tener responsabilidades entonces lo que se busca es que por lo menos tenga un mínimo de experiencia en el sector en el sector cooperativo y es por eso que se le piden específicamente a ellos que establezcan en su estatuto cuáles son los requisitos para formar el consejo de administración ¿cuáles son sus principales atribuciones del consejo de administración? por ejemplo ellos van a elegir y remover al gerente general lo van a elegir pero no a libre discusión sino lo van a elegir de acuerdo a aquellos requisitos mínimos tanto moral como técnico que establece el reglamento COPAC como ya lo había adelantado mi compañera Andrea dependiendo del nivel en el cual se encuentre cada el nivel modular en el cual se encuentre cada uno de las COPAC van a haber una serie de requisitos por ejemplo en una COPAC de nivel 1 el gerente general por ejemplo tanto la unidad técnica va a ser establecido por la misma COPAC pero para aquellos que son de nivel 2 o 3 si existen unos requisitos mayores por ejemplo tanto en experiencia como en conocimiento por ejemplo puede ser de 3 años es una de nivel número 3 una de 2 años de nivel 2 y son de cooperativas de nivel 1 hasta nivel 2 con activos totales iguales o menores a 32.200 si pasa eso ya es un que se le va a exigir mayores requisitos de unidad técnica que más también tienen como atribuciones o en este caso como responsabilidad obligaciones el cumplimiento de las sanciones impuestas por la SBS informando a la asamblea y al consejo de vigilancia de cuáles son estas a fin de que pueda darse cumplimiento a estas sanciones que más por ejemplo el consejo de administración una de las instituciones son aceptar la dimisión de sus miembros y aceptar la dimisión de los miembros de los demás de los demás comités salvo los del comité electoral el comité electoral no porque la misma ley general cooperativa le da la facultad de que ellos mismos lo puedan hacer es más aprobar los reglamentos internos de la cooperativa aún hablamos de las cooperativas de las cooperativas aprobar sus reglamentos internos salvo los del consejo de vigilancia y los del comité electoral en este caso el comité de vigilancia no porque es un órgano que lo va a fiscalizar entonces no tendría sentido que yo mismo le abone su reglamento interno ¿qué más? ellos tienen como refusión de edad asegurar que el patrimonio efectivo de la copa se encuentre por encima de límite del 10% de los activos y contingentes ponderados y yo le agregaría una una atribución más o una responsabilidad de este caso que el consejo de administración es responsable de que se pueda que se realice la renovación por tercios de los directivos dentro de los 90 días de cerrado el ejercicio económico anual de las cooperativas esto si no lo hacen hay una responsabilidad por parte del consejo de administración entonces estas son las principales las principales atribuciones que tiene el consejo de administración que está conformado por el presidente solamente voy a tocar el tema del presidente del consejo de administración porque es aquel que va a presidir las asambleas entonces solamente quería recalcar eso que el presidente del consejo de administración es el que el que preside las asambleas y también ese si bien esa invitación es asamblea ahí se pueden delegar a esta facultad y lo tiene que hacer expresamente al presidente pero la responsabilidad es del consejo de administración convocar a asamblea me estaba olvidando tienen que convocar a asamblea general que es el órgano encargado de realizar la convocatoria a asamblea general bien luego del consejo de administración tenemos al consejo de vigilancia como ya había mencionado es el órgano oficializador de la cooperativa también tiene la facultad o la atribución de aprobar reformar e interpretar su reglamento que más solicitar al consejo de administración y o gerencia informe sobre el cumplimiento de los acuerdos disposiciones y datos administrativos y el siguiente es importante porque es el de convocar a asamblea general cuando el consejo de administración requirió por el propio consejo de vigilancia no lo hicieron ¿cómo es esto? de repente hay un surgió un problema en la en la cooperativa y requieren y el consejo de administración no convoca a asamblea general extraordinaria para poder poner como punto de agenda ese caso entonces al no hacerlo el consejo de vigilancia puede requerir al consejo de administración que lo haga en un plazo por eso la norma menciona en los fines y los plazos establecidos en el propio estatuto si no lo hacen dentro de ese plazo entonces el consejo de vigilancia está habilitado para poder realizar esa esa asamblea ese es digamos uno de los de los de las atribuciones más importantes que tiene que tiene el consejo de vigilancia tiene otro también y es que es digamos su razón de ser que es fiscalizar las actividades de los órganos de la cooperativa en todo lo caso verificar la veredad y legalidad de los acuerdos que tomen y de todos documentos que que imita el consejo de administración el propio gerente general entonces el consejo de vigilancia es el órgano fiscalizador de la cooperativa y sus y sus actividades lo va a realizar sin interferir con con aquellas atribuciones de los otros consejos o comités es importante que no sé si se me escapa un punto más sobre el consejo de vigilancia si el siguiente por favor bien la gerencia general el gerente general y como había mencionado siempre tiene que ser una persona natural es un trabajador de la cooperativa y es elegido o y también puede ser remolido por el por el consejo de administración el artículo 35 del de la ley general cooperativa se establece cuáles son sus atribuciones principales por ejemplo mencionan que pueden suscribir órdenes de retiro los bancos contratos de más actos jurídicos títulos valores pero siempre con con la firma de un directivo o de un funcionario que determine las propias normas internas de la cooperativa que por lo general siempre es el estatuto entonces es una de las atribuciones que tiene también tienen otro tipo de responsabilidades por ejemplo aprobar operaciones y ejecutar acuerdos cumplimiento de disposiciones y sanciones proporcionar información oportuna y veraz y dar respuesta a la superintendencia también tiene una serie de informes de gestión por presentar por ejemplo que se ha requerido por el propio consejo de administración informe al consejo de administración sobre su gestión y la ESV se puede solicitar copia de esos informes el gerente general como ya habíamos indicado debe cumplir ciertos requisitos tanto el gerente general como los principales funcionarios están establecidos en el artículo 6 vamos a irnos adelante en el reglamento de registro ahora entrando a lo que es el régimen de elección de directivos idoneidad y impedimentos requisitos para hacer directivos que se entiende por directivos o que entendemos por directivos a raíz de la ley 3822 la ley 3822 en su literal acá del número al uno indica que para para los fines para los fines de la norma se va a entender de la ley 3822 se va a entender por directivos aquellos miembros titulares y suplentes de los consejos de administración vigilancia y comité electoral y educación entonces cualquier disposición que mencione 3822 y que mencione directivos por ejemplo se va a referir a los que son miembros titulares y suplentes de estos consejos y de estos comités no de otros ¿por qué? porque hay por ejemplo hay disposiciones sobre dietas sobre reelecciones que van a ser que van a ser estas disposiciones son netamente aplicables a ellos a estos miembros los directivos deben cumplir requisitos de idoneidad moral y no estar en curso de los impedimentos previstos en el artículo 6 del reglamento de registro ¿no? establece también en el reglamento de registro que no pueden ser directivos ni delegados los que tengan paretesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de definidad y los que tengan uniones de hecho con algún trabajador o directivo de la copa ¿no? esta dipositiva y la siguiente son los impedimentos que establece el reglamento de registro por nombrarlos algunos de ellos por ejemplo tenemos los condenados por delitos los prohibidos de escasez el comercio por ejemplo los que registren protestos de documentos con una antigüedad de 5 años lo establece el propio reglamento miembros del poder legislativo gobiernos locales regionales también se ve tanto en la etapa de inscripción en el registro por ejemplo verificar eso que no tengan sus impedimentos a veces lo vemos también en las revisiones de estatutos porque hay en las que se van a constituir porque ahí establecen también ahí se presentan sus actas y observamos si vemos por ejemplo que hay dentro de sus directivos tienen apellidos similares entonces se le hace la observación que no debe haber ningún tipo de consanguinidad hasta el cuarto grado y segunda de afinidad entre otros también tenemos otro tipo de impedimentos por ejemplo aquí lo más importante de repente mencionar los que incurran en conductas personales profesionales comerciales que puedan poner en riesgo la estabilidad de la copac o central o la seguridad de su socio de depositante todo esto lo encuentran en el artículo 6 son más o menos como 20 y tantas impedimentos también los incapaces lo que tengan pleito pendiente con la cooperativa por acciones que ellos ejerciten contra esto impedimentos bueno eso ya lo había mencionado luego gerentes y principales funcionarios de la copac como también lo había mencionado deben cumplir requisitos de dignidad técnica y moral que lo califiquen para desempeñar el cargo de manera adecuada la finalidad es que las personas que estén a cargo de llevar adelante tanto en la vida económica interna social de la cooperativa sean capacitados para hacerlo porque van a tener en sus manos tal vez aportaciones de personas que confían en ellos para que puedan digamos resguardar en este caso su patrimonio lo que había mencionado el cargo de gerente también de directivos es personal e indelegable no se puede designar como gerente a una persona jurídica y también estos requisitos son aplicables para los principales funcionarios que puede ser el contador general o cargo equivalente jefe responsable de la unidad de auditorio interno cuando no tenga el cargo de gerente y jefe o responsable de la unidad de riesgo y demás cargos que pueda establecer la superintendencia bien ahora la renovación anual por tercios el literal de la ley 3822 como ya también lo había mencionado establece que se debe realizar la renovación anual por tercios dentro de los 90 días de cerrado el ejercicio anual de la COPAG y de no hacerlo va a acarrear una responsabilidad a los consejos de al consejo de administración a los mismos consejos de administración de no hacerlo y también este es una es una sanción grave por parte que cometen ellos y también tener en cuenta que está prohibida está prohibida la reelección indefinida la reelección indefinida está prohibida y en los casos de reelección puede existir una reelección sí siempre que el estatuto lo lo autorice lo mencione expresamente pero ¿qué pasa? si es que se acaba esa primera reelección y quieren volver a reelección tiene que pasar un periodo mínimo de dos años para poder hacerlo si no estarían incumpliendo una normativa que es la ley 3822 en reelección de directivos se considera que hay reelección para el periodo inmediato siguiente cuando un miembro titular cesante de un consejo o comité postula para ocupar un cargo de miembro titular o suplente aquí no se considera reelección para el periodo inmediato siguiente cuando un titular o suplente que es el cargo por un periodo menor al estatutario para cubrir una vacancia es elegido para el periodo inmediato siguiente o sea para cubrir el periodo que se ha dejado por A o B motivo y un suplente es elegido titular en el mismo órgano o es nuevamente elegido como suplente y aquí sí tengo que recalcar que el periodo de los suplentes es de un año eso sí lo tengo que recalcar y bueno los miembros del consejo de administración no pueden ser reelegidos para el periodo inmediato siguiente como miembros del consejo de vigilancia por obvias razones sobre la postulación es lo que había mencionado hace un momento si el estatuto no permite la reelección inmediata debe transcurrir como mínimo un año entre la fecha de cese y la fecha en que iniciaría sus funciones y si sí lo permite reelección y hubiera ocurrido esta y vence el mandato producto de una reelección inmediata entonces sí debe transcurrir un periodo mínimo de dos años entre la fecha de cese y la fecha en que iniciaría sus funciones y también menciona que sobre la vigencia de los cargos que se establece que los cargos del presidente el vicepresidente el secretario se mantiene vigente hasta que no haya una nueva distribución siempre que el directivo cuente con mandato vigente sobre la dieta si gato de representación por ejemplo solamente lo reciben los directivos y lo tiene que aprobar la asamblea general se tiene que poner conocimiento a la superintendencia sobre el sustento del monto de la dieta de la superintendencia también hay que tener en cuenta cuándo se produce esto esto se produce cuando existe la participación o asistencia efectiva del del directivo y cuándo se que se tiene por efectiva es cuando ha estado desde el inicio hasta la culminación de la de la sesión de la sesión respectiva los socios y delegados no perciben dietas ni otro tipo de restitución por participar en las asambleas y si la cooperativa arroja pérdidas esto es importante durante tres meses consecutivos se suspende el reconocimiento de dietas para poder para poder velar por porque no se afecte el patrimonio no el el patrimonio de la cooperativa ya con esto culminado la primera etapa es lo el gobierno cooperativo la relación para que puedan tener un poco más de conocimiento sobre cómo es una cooperativa por dentro como es que se maneja en esta en esta segunda etapa voy a hablar sobre los procedimientos de evaluación de estatuto es el procedimiento de revisión y aprobación de estatuto que está a cargo del departamento de registro y acciones correctivas para pertenezco es una es un procedimiento que es que hay un Tupa que es el 193 el Tupa que regula este procedimiento y también hay una base normativa que es el artículo 4 del reglamento de registro copac el cual ha sido variado desde el 2019 me equivoco en abril 2020 si de abril 2020 más o menos fue una modificación al artículo 4 del estatuto más que nada para poder diferenciar cuáles son las dos las dos etapas digamos internas que tiene este procedimiento y seguro esto también les interesa mucho a ustedes porque como había mencionado hemos tenido ya varias capacitaciones con ustedes varias también varias consultas que nos han realizado a lo largo de estos casi ya cuatro años entonces esta previsión y aprobación de estatuto está contenido en el básicamente en el artículo 4 del reglamento del reglamento de copac pero también el artículo el artículo 2 del reglamento copac también establece por ejemplo que que puede una una copac en este caso estamos hablando de copac ya no de cooperativas sino de las copac pueden tener un tipo de reorganización puede por ejemplo tener transformación fusión excesión u otra que la establece a la ley y en este caso si es que esa reorganización va a implicar una modificación del estatuto se debe ir o se debe aplicar el artículo 4 y se va a modificar el estatuto a fin de que pueda ingresar el documento que es el estatuto y nosotros revisarlo pero si esa reorganización no implica una modificación del estatuto entonces lo que van a hacer es informar a la subintendencia en un plazo máximo de 15 días de haberse producido la inscripción de la reorganización en los registros públicos y ahora lo voy a explicar de manera que ustedes puedan saber cómo es que nosotros calificamos estos los estatutos desde que ingresa la superintendencia la solicitud en el artículo 4 establece que existen dos etapas para la aprobación de los estatutos y hay que también mencionar que revisamos los estatutos que están de aquellas cooperativas que quieran hacer unas modificaciones que ya han sido registradas y que han sido constituidas antes de 2019 pero también revisamos de aquellas cooperativas que se quieren constituir también revisamos sus estatutos porque ninguna de las dos puede inscribir su estatuto en los registros públicos sin la previa aprobación de la superintendencia entonces el artículo 4 establece dos etapas la primera etapa es una etapa de revisión y la segunda es una etapa ya de aprobación la etapa de revisión qué documentos deben presentar las cooperativas deben presentar una copia certificada del acta del consejo de administración en el que aprueba ese proyecto de estatuto y además deben deben ajuntar también su estatuto para poder revisarlo el estatuto lo vamos a revisar dentro de los 30 días que debemos revisarlo según la ley general cooperativa que debe atender se va a revisar pero no está sujeta a un silencio positivo administrativo en esta primera etapa ¿por qué? porque esta es una etapa en la que ellos nos envían su proyecto y nosotros le vamos a revisar y le vamos a emitir un oficio de observación le vamos a decir que en el artículo tal no está sujeto ah ya y para eso también me he olvidado de explicar que ¿cuál es la finalidad de este procedimiento de aprobación de estatuto? la finalidad es que el contenido del estatuto no sea contrario a la normativa que está específica para cooperativas y que todas aquellas disposiciones que establezcan tanto en la ley general cooperativa como en aquellas normas reglamentales emitidas por la superintendencia se encuentren efectivamente en el estatuto voy a poner ejemplos más adelante entonces en esta primera etapa le vamos a observar no se cumplió con esto con este artículo o le faltó colocar este disposición que menciona la ley general el reglamento COPAC y le vamos a notificar una vez que le notificamos no hay un plazo para que ellos digamos presenten para la etapa final porque ya está digamos en voluntad de ellos hacerlo para cumplir la norma entonces en esta segunda etapa en esta segunda etapa que ya es la última etapa es una etapa de aprobación del estatuto ¿qué se hace en esta segunda etapa de aprobación del estatuto? revisar la documentación que ellos van a presentar que ya no va a ser un acta del consejo de administración sino va a ser un acta de la asamblea general extraordinaria en el que aprueba su estatuto como había mencionado que al ser el órgano máximo una de las distribuciones es que mediante la asamblea general extraordinaria van a aprobar reformar actualizar el estatuto entonces nosotros vamos a revisar ese nosotros vamos a revisar ese documento que va a ser una copia certificada ¿por quién? por el secretario del consejo de administración y lo van a presentar junto con una minuta una minuta que debe ser firmada por su representante legal como ya habíamos hablado anteriormente por el que es el gerente general en el cual se encuentra incerto ese estatuto ¿no? que quieren modificar o que quieren aprobar ahora bien este este procedimiento una vez que lo revisamos ¿qué hacemos? es cerciorarnos que cumpla o que hayan levantado todas las observaciones que se desnotifican en la primera etapa y hay dos caminos si es que lo levanta si es que levanta o subsana las observaciones se le va a emitir una resolución de aprobación del estatuto en el cual se le va a notificar la resolución y también se le va a notificar la minuta que ellos ingresaron con el sello de agua de la superintendencia ¿no? entonces con esos documentos ellos se van a dirigir a la notaría para que lo eleve en la escritura pública y puedan ingresarlo los partes a los requisitos públicos para su instrucción ¿no? entonces eso en lo mejor de los casos se culmina el procedimiento con la resolución en el otro caso es que no hayan levantado la observación entonces si no han levantado la observación se le va a emitir un oficio de culminación del procedimiento dejando salvo su derecho de volver a presentar ¿no? y con eso ellos ya pueden presentarlo una vez que ya tengan todas las las observaciones subsanadas y en el interín nosotros lo que hacemos es apoyarlos con el levantamiento porque a veces hay desconocimiento de la norma o hay interpretaciones que se entiende quizás y también hemos ido tratando de mejorar en las revisiones que hacemos entonces hay dos etapas la etapa de revisión y aprobación que ya había explicado en esta parte bueno lo mismo ¿cuáles son los documentos? y me olvidaba mencionar que en esta última etapa que es la etapa de aprobación del estatuto si el plazo de 30 días está sujeto a silencio positivo está sujeto a un silencio positivo administrativo y y si pasa eso bueno lo que menciona la norma tiene que presentar su documento para poder para poder sellarle y así presentarlo a tal o a 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 tres años renovables por tercios anualmente. Pregunta, la licitación de estatutos realizada en la presidencia general dentro del mandato vigente del Consejo de Administración puede ser aplicable al Consejo de Directivo vigente o será aplicable para el próximo Consejo de Administración. Es el primero, ¿no? Sí. Es la primera. Es la primera. Sí, aquí primero hay que precisar que el que aprueba el estatuto es la Asamblea General. La Asamblea General es el que lo aprueba y quizás va a existir un tipo de inconveniente si es que el órgano que lo, en este caso, que lo convocó no ha estado vigente, ¿no? Muchas veces esto ha sido observado por el TUNAR. En este caso, lo que nosotros validamos en este procedimiento de aprobación de estatuto es que es la legalidad de los artículos del estatuto, ¿no? Es decir, lo que nosotros mencionamos o lo que nosotros revisamos es que se cumplan con la legalidad de todas aquellas normas que han sido emitidas por la superintendencia o que existan las disposiciones que mencionan las diferentes normas y que estén contenidas en el estatuto. En ese sentido, lo que nosotros vamos a validar es que no lo vamos a verificar en la convocatoria, sino en que esta Asamblea General Corrinari haya sido, digamos, la competente para poder aprobar el estatuto. Eso es lo que quería precisar. Creo que hay otro. Dice, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley General de Cooperativas, norma que se aplica a las COPAC, establece que las Asambleas Generales son convocadas por el Consejo de Administración como órgano colegiado. Sin embargo, existen estatutos aprobados por la SBS donde se regula que las Asambleas son convocadas por el presidente del Consejo de Administración. ¿Ese tipo de regulaciones no colisionan con la Ley General de Cooperativas? Sí, como les había mencionado, al momento que nosotros revisamos los estatutos, nos centramos en lo que es el contenido del estatuto, la legalidad del estatuto. Muchas veces, como menciona acá el señor César Perfecto, puede ser que no haya sido convocado por el órgano correcto, y en ese caso, en el caso de que sea evidente detectarlo, lo podemos observar en un primer momento. Pero, como había mencionado, el órgano que va a realizar la convocatoria es el Consejo de Administración como órgano colegiado. Y puede ser que internamente sea el presidente el que pueda emitir de repente la resolución, pero la responsabilidad va a ser siempre del Consejo de Administración. Creo que hay dos, tres, que más, ¿no? Voy a continuar y de ahí ya estoy. Bien, entonces, me había quedado que en la segunda etapa sí existe el silencio positivo administrativo, ¿no? Y con eso, si todo está bien, se va a emitir la resolución y con eso se culmina el procedimiento de aprobación del estatuto. Bueno, dependiendo de cuándo fue constituida la cooperativa, la ley COPAC prevé dos escenarios, ¿no? Como había mencionado, nosotros revisamos tanto a aquellas COPAC que ya han sido constituidas antes del 2019, en lo cual son modificaciones al estatuto, y también vamos a revisar los estatutos a las COPAC que quieren constituirse. En el caso de las COPAC que ya habían sido registradas hasta abril y que habían sido constituidas antes del 2019, había un plazo de un año para que ellas puedan, para que puedan adecuar sus estatutos, que me parece que están en la siguiente. para que puedan adecuar sus estatutos a la normativa vigente. Un plazo que también, digamos, internamente ya se ha visto. Por ejemplo, aquellas COPAC que no habían presentado hasta el año pasado sus estatutos. Se le emitió un oficio para que ellas puedan presentar sus estatutos y puedan, en este caso, su estatuto estar adecuado a la normativa vigente. Ahora, ¿cuáles son las principales observaciones que nosotros encontramos en los estatutos? Las principales observaciones, digamos, las observaciones tipo, que siempre encontramos, es por ejemplo, el orden de prelación normativa. La ley 3822 establece una orden de prelación. Quiere decir que las COPAC se van a regir por la ley general de cooperativas salvo aquellas disposiciones contenidas en las normas reglamentarias o que estén contenidas en la literal F del número 1 de la 24ª disposición final complementaria de la ley 26.702. Por ejemplo, un aspecto importante, si siempre verificamos, es las operaciones que deben, es aquellas operaciones que están autorizadas a realizar las COPAC de acuerdo a su nivel de operaciones. Hay operaciones en nivel 1, operaciones en nivel 2, operaciones en nivel 3, ya mi compañera lo ha mencionado. Pero básicamente es verificar, por ejemplo, que una COPAC de nivel 1, no menciona en su estatuto, que pueden emitir cartas fianzas válidas para controlaciones con el Estado, porque no lo pueden hacer. Por ejemplo, que quizás aplicarles para una COPAC de nivel 2 o 3, o que puedan emitir tarjetas de crédito, una COPAC de nivel 1, por ejemplo. Y así verificar que en su estatuto mencionen cuáles son las operaciones que deben realizar de acuerdo a su nivel, a su nivel en el que se encuentran autorizadas. Al momento de su inscripción se le autorizó a realizar las operaciones de acuerdo a un nivel. Y esa es la que deben cumplir. Por ejemplo, otros aspectos que vemos, que el estatuto debe desarrollar los requisitos que deben cumplir las personas para integrar el Consejo de Administración, ya lo había mencionado. También es importante mencionar que existen cooperativas abiertas y cooperativas cerradas. Por ejemplo, en el caso de las cooperativas cerradas, la ley general de cooperativas menciona que debe existir características o condiciones similares entre ellos. Si no, va a ser una cooperativa abierta. Y eso, y si es una cerrada, tiene que estar en su estatuto, tiene que establecerlo como estatuto. Por ejemplo, se me viene a la mente de repente una cooperativa, no sé, a licor. Si es una cooperativa cerrada, los requisitos para ser socio debe, por ejemplo, podría ser ser trabajador, o extracurador del importe. Pero si mencionan, aparte, que puede ser una persona jurídica, por ejemplo, ahí estaría colisionando esa característica similar, condición. ¿Qué más? El estatuto debe señalar las atribuciones establecidas para el consejo de vigilancia. El tubo de la ley general cooperativa se establece que ni el estatuto, ni la asamblea general pueden ampliar las atribuciones del consejo de vigilancia. En ese sentido, solamente se pueden enmarcar en aquellas atribuciones taxativamente que se encuentran en el artículo 31 de la ley general cooperativa. ¿Qué más? El estatuto debe desarrollar los plazos y fines para que el consejo de vigilancia convoque a asamblea general cuando el consejo de administración requerido por el propio consejo de vigilancia no lo haga. Esto, casi todas las cooperativas siempre se equivocan en colocarlo. ¿Qué más? El estatuto debe establecer los plazos en que los comités comunicarán sus acuerdos al consejo de vigilancia. El siguiente, por favor. Y un aspecto importante y novedoso que trajo el reglamento COPAC, la 480, es que en el artículo 9 mencionan que el estatuto debe describir las situaciones que generen conflictos de intereses e incluir la implementación política y procedimientos para su tratamiento y seguimiento de conflictos. Eso quiere decir que en su estatuto debe haber unos artículos que desarrollen cuáles son aquellos conflictos de intereses que puedan surgir por ejemplo entre los órganos de gobierno, los órganos de gestión, entre los socios y la COPAC. Deben describirlo y además deben incluir la implementación de políticas, procedimientos para su tratamiento y seguimiento de control. Ahora, si bien es cierto que esta implementación de políticas y procedimientos puede ser amplio, se le da la posibilidad, se lo mencionan en los oficios, que pueden señalar la norma interna en la cual van a estar desarrollados. ¿Qué más el estatuto debe señalar? ¿Cuál es el capital inicial de la COPAC y la suma mínima que un socio debe pagar a cuenta de las aportaciones que suscriba como requisito para ser considerado como tal? Aquí también hay que tener en cuenta que no puede existir una suma mínima para una persona natural y diferente para una persona jurídica. ¿Por qué? Porque la ley inequitativa reconoce la igualdad de derechos y obligaciones. Entonces, al ser una obligación esta suma mínima debe haber una equivalencia, más allá de que de repente una persona jurídica pueda tener un poco más de solvencia pero no lo admite la ley generada cooperativa. También se debe señalar el capital inicial de la COPAC. El estatuto debe señalar el valor nominal de las aportaciones y también cuáles son las condiciones para poder transferir las aportaciones. Por lo general son entre socios aprobados por el Consejo de Administración y si cada certificado de aportación puede representar una o más aportaciones. También hay artículos sobre disolución y liquidación que siempre deben o son observados. Más que nada es poder guiarse del reglamento de regímenes especiales en la 50-CFC en la cual señala cuáles son los procedimientos de disolución y liquidación de acuerdo a la COPAC por niveles. También mencionan el procedimiento para aquellas COPAC que quieran realizar su disolución voluntaria en el artículo 58. Y por último temas de sesiones virtuales. Por ejemplo teníamos la ley 31029 cual habilitaban a las cooperativas a realizar posiciones virtuales aunque el estatuto no lo preveía. Y a raíz de eso hay varios que ya han ido estableciendo en su estatuto aquellos requisitos para la convocatoria la participación la comunicación la gestión de votos y la adopción de acuerdos tanto para la asamblea general como para las sesiones de los consejos y comités indicar cuál es el medio de comunicación que se va a realizar y detallado. Bien y quería también pronunciarme sobre el reglamento dos aspectos importantes sobre el reglamento de instrucción de cooperativas el primero es que menciona que para el caso de las COPAC siempre va a prevalecer la ley 3822 y las normas normativas y demás reglamentos son emitidos por la superintendencia de banca y seguro ¿por qué? porque es la ley especial es la ley que es aplicable para cooperativas de ahorro y crédito que no operan con terceros ese es uno y el otro dato importante es que no es materia de calificación registrar el contenido del estatuto de la COPAC aprobado por la resolución o documento similar expedida por la superintendencia adjunta de cooperativas se entiende que aquí lo que quiere decir la norma es que el contenido del estatuto la evaluación que ya se ha realizado por parte de la superintendencia no puede volver a ser calificado en sede registral porque sería de repente una especie de doble evaluación podría de repente afectar al administrado y bueno esos son los principales cambios o las novedades que ha traído el reglamento de inscripción de cooperativas ya dice el señor Elmer Cantar Hernández es aplicable el artículo 603 de la ley general de sociedades el cual establece la continuación del consejo de administración de las cooperativas similar a los a los directorios de sociedades no estoy seguro si es el artículo 603 pero en la ley 31 029 establecida que son aplicables para tanto para para las cooperativas el artículo si no me equivoco es el 163 de la ley general de sociedades que menciona que estos continúan en funciones hasta que se elija al nuevo a los nuevos directivos y se refieren a eso si es una si es aplicable pero es el artículo 163 no sé si 163 dice en cuanto a la vigencia de los consejos de administración según el depositador superior no puede ser indefinido sin embargo la ley 31029 en su artículo 4 le otorga de alguna manera continuidad en funciones mientras no se produzca nueva elección claro al momento de lo que menciona la norma es que no se puede que la relación no puede ser indefinida la relación por ningún motivo puede ser indefinida pero y recuerdo lo que mencioné hace un momento a fin de no dejar a la cooperativa sin sin una digamos gobernabilidad ¿no? de sus de sus consejos lo que se lo que aquí se establece es que se va a va a haber una una continuidad pero para para sus funciones hasta que hasta que se puede inscribir al siguiente directivo pero pero en este caso lo que hay que tener en cuenta es que solamente va a ser aplicable para para aquellas digamos actividades propias para poder de repente convocar a esos nuevos directivos a esos nuevos directivos pero lo que sí está claro es que es indefinido la la reelección no puede ser no puede ser de manera definida ya y también dice para efectos de evitar duplicidad de documentos cómo se puede verificar que el documento inserto de modificación de estatutos es la misma que ha sido validada por ustedes pueden ustedes tener un ícono para verificar los documentos restricionados con los mismos que nos presentan los usuarios entiendo que aquí se está refiriendo tanto a la minuta que se notifica al usuario y contiene el acta de la asamblea general en ese caso nosotros tanto en la resolución que es una copia certificada y la minuta que tiene el sello de agua de superintendencia que estos son llevados ante el notario por parte de la cooperativa y que el notario en su rol el rol que le da la ley del notariado es el funcionario que se va a encargar de darle esa validez y llevarlo a las partes a la superintendencia seguro mi compañera Andrea seguro le puede dar la gente se adelanta o coordinar a un tipo de comunicación o mecanismo para poder nosotros estar en contacto con ustedes para poder verificar en su en su oportunidad si se me escuchan nosotros publicábamos las resoluciones que emitíamos en la página web de la superintendencia me parece que las tenemos actualizadas hasta hace unos meses pero eso es con cargo a validar en un momento nosotros les habíamos dado el link a la sonar para que pueda validar las resoluciones emitidas por nosotros en relación a las coordinaciones si estamos viendo para tener un canal mucho más directo y podamos absorber las dudas que se vienen desarrollando hasta el momento perfecto muchas gracias César no sé si existe alguna duda adicional para ya continuar ok entre los aspectos finales que queremos mencionar ya solamente queda un punto que es el fondo de seguro de depósitos cooperativos perdónenme ay disculpen no pasaba entonces ya ya hemos mencionado lo demás que es importante porque queremos mencionar lo del fondo el fondo de seguro de depósitos cooperativos es en primer lugar un fondo diferente al fondo de seguro de depósitos que conocemos en el sistema financiero se decidió crear una persona jurídica específica para las cooperativas este fondo solo aplica para ellas fue creado por la ley 3822 y tiene por objeto tiene la misma finalidad que el fondo existente es proteger a quienes realicen depósitos en las cooperativas y que se encuentren debidamente inscritas en el registro COPAC debido a toda la situación del país y demás sistemas de la pandemia se pospuso el inicio del fondo y que las cooperativas empiecen a aportar su reglamento inicial es el 5061 del 2018 con algunas modificatorias en esas modificatorias se fue extendiendo el plazo para que las cooperativas empiecen a aportar en este fondo se retomó esto en julio del 2022 ¿cuáles son digamos los aspectos importantes a considerar? es un fondo exclusivo con base de ley tiene una membresía obligatoria para todas las cooperativas y el fondeo previo es decir que las cooperativas que ingresen al fondo deben efectuar aportaciones durante 24 meses funciona igual que el fondo de seguro de depósitos actual que tiene el sistema financiero es decir tienen que primero las cooperativas aportar por un periodo de dos años para que como mínimo para que se encuentren cubiertos los depósitos de los socios y esos finalmente se encuentren respaldados el fondo de seguro de depósitos cooperativo tiene una página web específica en la cual detallan mayor información no todas las cooperativas están inscritas aún en este fondo y bueno y vienen digamos nosotros haciéndole seguimiento a su aportación también existe un tope de cobertura en el caso de las cooperativas de nivel uno y nivel dos hasta bueno si no me equivoco el fondo cubierto es de cinco mil soles mientras que para unas cooperativas de nivel tres cooperativas más grandes el tope es de diez mil soles entonces esa es también una gran diferencia con el fondo de seguro de depósitos del sistema financiero el fondo aún es pequeño el fondo de cobertura y va a depender también del tiempo digamos que las cooperativas vayan aportando ya los demás aspectos ya los mencionamos que es el el aplicativo de consultas y la página web que queríamos por nuestra parte eso es todo lo que nosotros queríamos queríamos mencionarles agradecerles nuevamente este su participación sus preguntas que son muy importantes y como ya les mencionamos eh quisiéramos creo que quizás establecer un canal más más directo para poder tener absorber las consultas que ustedes tengan lo que estamos coordinando en este caso con quien coordiné la capacitación para poder absorber consultas mutuas inicialmente pueden remitir sus sus dudas que hayan quedado pendientes a un correo que nosotros manejamos que es el busón sacó sacó arroba sbs punto punto p es un es un busón que atendemos directamente el departamento que está exponiendo que es registros y acciones corruptivas y podemos digamos absorber ciertas dudas puntuales las que absorbermos en el día o en dos días o sea tampoco hay mucho tiempo de espera solo les pediríamos que por favor se identifiquen mencionen la consulta puntual y podamos digamos este detallar si ya no queda ningún tema no me parece que daríamos por finalizada la la capacitación no sé José si estás ahí tienes algún algún punto que añadir o dejamos aquí la 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 presentación me escribió diciendo que bueno en todo caso muchas gracias a todos por su participación y como mencioné pueden enviar sus consultas al buzón sacop arroba sbs punto 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 identificándose para que podamos observar las dudas que van ten muchas gracias